¡Vamos, vamos! Los puntos de avituallamiento de hoy los vamos a hacer cerca al kilómetro 38, 55 y que no sea tan con curvas para que sea más fácil el acceso para ellos. ¿Cuántos puntos hay hoy en avituallamiento? Tenemos 5 puntos. Y los aficionados al ciclismo ya esperando aquí en este segundo puerto de montaña de esta cuarta etapa para celebrar, para gritar con ellas en este girodone. Esta subida es muy dura y creo que es aquí al 19%, así que hay que... más que la dureza de la subida es mucho calor y así que esperemos que tengan buenas piernas porque falta todavía 47 kilómetros a la línea de metal. Allí ambos venían... venían mal. La encontré en una curva y se iba a bajar de la bicicleta y yo... ¡Ay, Dios, por eso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!